Una pieza clave para que Spider-Man sea uno de los mejores personajes en la industria del cómic y la cara de Marvel es debido a sus villanos, que sin duda es la mejor baraja que tiene la editorial y una de las mejores en comparación a otros personajes. Con tantos villanos reconocidos y de los cuales se habla todo el tiempo, hay otros que simplemente no tienen el reconocimiento que deberían. Por ello, hoy repasamos a 10 villanos infravalorados de Spider-Man. Molten Man, o mejor conocido por muchos de nosotros como el hombre Igneo, debutó en el número 28 de Amazing Spider-Man para después descubrir su historia con Liz Allen. Con varias peleas contra el trepamuros, este villano jamás se ha establecido como un peso pesado, con todo y que estéticamente es bastante interesante y sus poderes son una gran complicación para Spidey. Cada cierto tiempo, cuando el escritor en turno parece no tener muchas ideas, aparece para repetir la misma fórmula. Por extraño que parezca, Tombstone es un villano que ha funcionado mejor en la televisión que en los cómics. A partir de la serie de los 90's en adelante, es un personaje al que le han sacado mucho jugo las series de Spidey en televisión. Sin embargo, en los cómics es otra cosa, ya que no ha sido tan funcional como debería, inclusive ligándose a otros héroes como Dark Devil, debido a que con Spider-Man no tiene gran espacio. Actualmente, se habla mucho de Mr. Negative, un villano relativamente nuevo que encabeza el más reciente juego de Spider-Man. Martin Lee es una de las grandes creaciones de Dan Slott que debutó con un arco argumental bastante entretenido, pero con el paso de los años se ha visto rebasado por la eterna baraja de villanos clásicos, haciéndolo a un lado y desperdiciando todo su potencial. Parecerse a otro personaje e inclusive a otro villano no es algo bueno en la mayoría de las ocasiones. Este es el caso de Eiderman, que siempre es identificado como una copia de Sandman, siendo enfrentados en más de una ocasión. Este personaje que naciera en los 80's no pudo evolucionar de la mejor manera, pues con la llegada del nuevo siglo se fue al olvido, dando topes por series ajenas a Spider-Man y héroes menores de la editorial. Una verdadera pena si tomamos en cuenta que bajo un argumento serio, podrían hacerse grandes cosas con él. Durante la etapa de Michael Straczynski y el menor de los Romita en Amazing Spider-Man, aparecieron villanos sumamente peligrosos para el trepamuros, como Morlun y esa ideología totémica de las arañas. En este tenor, Shadra, que pertenece al plano astral, fue una bala perdida en la carrera de esta dupla, pasando desapercibida en años siguientes, siendo un villano casi de culto y con muy pocas apariciones, menos de 20 en los cómics de Marvel. El caso de Tombstone es parecido al de Morbius, villanos que tienen un mejor funcionamiento en otros medios que en los propios cómics. El vampiro viviente nunca se ha podido consolidar como uno de los grandes villanos, pese a que tiene todo para hacerlo. Es casi una norma que tenga apariciones a finales de año que calcen con épocas de Halloween, y Marvel ha apostado por una serie regular que no tuvo gran éxito, llevándolo al exilio y esperando irrumpir en el cine prontamente. Nadie toma en cuenta que el camaleón fue el primer villano de Amazing Spider-Man, la mayoría ve al personaje de relleno y nunca, pero en verdad nunca, se le ha dado el reconocimiento que merece, tratándolo como un villano menor, lo que es increíble pues las habilidades del camaleón son bastante buenas para meter en aprietos a Spider-Man, teniendo más de una historia donde ha vencido al trepamuros gracias a sus transformaciones. Los 70s fueron la cuna de muchos villanos icónicos de Spider-Man, y si bien es cierto que Tarántula nunca ha despuntado en este listado, sí que es más interesante de lo que uno podría pensar a simple vista. Siendo el reflejo de la época, Jerry Conway creó a Tarántula un villano que ha pasado el manto y que nunca ha podido consolidarse por una u otra razón, la principal porque su ideología semirevolucionaria no encaja con nuevas generaciones y formas de hacer cómics en la actualidad. A Hammerhead le hemos visto en varias series de televisión y también como un villano menor, pero es uno de los pocos que siempre termina por aturdir a Spider-Man, llegando a propinarle severas palizas. Este cabezón que fue una de las últimas creaciones de John Romita, tiene todo para ser un mejor villano, pero por alguna u otra razón los escritores no ven en él el suficiente potencial para catapultarlo al top, en lugar de eso siempre lo relegan a un segundo plano donde por desgracia nunca ha salido. Faltó con que alguien dijera que Spot era un mal villano para verlo en cada conteo sobre este tema, lo que es una gran equivocación, ya que el villano dista de ser malo, siendo en realidad un personaje bastante interesante y poderoso. Quizá no tenga el tipo que se busca para ser el némesis arácnido, ni una maldad nata para terminar con Nueva York, pero sí que tiene lo suficiente para crear historias entretenidas que calcen con la simplicidad que le gusta a todo aficionado a Spider-Man. Teniendo infinidad de villanos, seguramente encuentres algunos otros que deban entrar en este listado. Dime cuál de todos estos es tu favorito y qué otros agregarías. No olvides suscribirte al canal si es que te gusta Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!